Las 8 del próximo domingo son las elecciones internas. Hay habilitados 2.600.000 personas para votar. Obviamente no es obligatorio, como lo estamos diciendo todos estos días. Y de ahí también que hay muchas dudas. Son más de 7.000 los circuitos en todo el país. Y justamente de esas dudas y de los preparativos, vamos a hablar con el Ministro de la Corte Electoral, Pablo Klappenbach. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, además tenemos cerca de 3.000 hojas de votación en las mesas. 15 candidatos y 15 partidos políticos. 15 partidos políticos, 28 precandidatos a la presidencia. Y ese número de más de 3.000 hojas de votación, que es lo que la gente conoce normalmente como listas, es un número que obviamente encanta decirlo, electoralmente no tiene significado ninguno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 15 elecciones distintas. Entonces esas hojas de votación, esas listas se distribuyen entre los 15 partidos. Claro. Luego, lo que se elige, aparte del precandidato a la presidencia, para candidato único a la presidencia, que es lo que tiene más propaganda o la gente lo tiene más claro, aparte se elige el órgano deliberativo nacional, que es conocido a veces como convención nacional, que lo que no se tiene claro es que es de circunscripción departamental. Lo que se elige son los delegados dentro de ese partido, de un departamento para integrar la convención nacional. Y después aparte se eligen también los órganos deliberativos departamentales, o convenciones departamentales. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hablamos de más de 3.000 hojas de votación, más de 3.000 listas. Nadie puede creer que va a encontrarse 3.000 listas en el cuarto secreto, más allá de que es responsabilidad de los partidos llevarla. Llevarla. No hay una gracia casi que publicitaria de decirlo, pero electoralmente ese número de más de 3.000, por todo esto que acabo de explicar, no tiene valor ninguno. Es probable que en el cuarto secreto haya más de 100 opciones, eso sí, es probable. ¿Hay que ir con tiempo, con la lista ya elegida, o con la lista en mano? Lo que voy a decir es total opinión personal y no involucra al organismo que integro. Y que va a ser de las pocas cosas que diga de forma personal, lo otro siempre va a ser institucional. Si la persona tiene decidida su opción antes de ir al subcircuito y entrar al cuarto secreto, hoy día creo que hay muchas opciones de hacerse de las listas, de las hojas de votación, y creo que es conveniente llevarlas. Y si alguien quiere resolver, elegir al candidato a la presidencia, más el representante o el delegado para el órgano deliberativo nacional, más el representante para el órgano deliberativo departamental, debería introducir dos listas en el sobrevotación. Son dos hojas de votación. Del mismo lema. Exacto. Son dos hojas de votación, en una aparece, y podremos diferenciarlas a parte del número por el cual se hace la propaganda, que es claramente en nuestro sistema electoral, está pensado en que las listas, las hojas de votación tienen en el ángulo superior derecho un número, y prácticamente todas las campañas también, y la forma de que tienen las agrupaciones políticas, de identificaciones a través del número. Y podríamos decir que ayuda también que son de distinto tamaño, son más grandes las hojas de votación, las listas que tienen en la misma hoja, el candidato a la presidencia, y los candidatos, la lista de candidatos al órgano deliberativo nacional, y aparte hay otra hoja, otra lista en la que aparecen solo los candidatos al órgano deliberativo departamental. Que es el que elige los candidatos de intendente. Las convenciones departamentales o órganos deliberativos departamentales son los que van a elegir los candidatos a intendentes. Y por eso es importante en el interior también eso. Sí, se le da. Y por eso se ve en el interior, en general, una cantidad de hojas al órgano deliberativo departamental mucho más grande que las del órgano deliberativo nacional. Pablo, perdí la credencial. ¿Qué, puedo votar? Está tiempo de renovarla todavía, hasta el viernes, que trabajan nuestras oficinas inscriptoras, donde se hacen los trámites, con la cédula y 70 pesos se puede hacer el trámite. De todos modos, sin credencial, se acerca al circuito, obviamente conoce la serie y número, porque supo a qué circuito ir, y alcanza con enunciar su nombre, apellido y su credencial cívica para que pueda votar normal. ¿Por qué? Porque ellos se ubican, al menos quienes hayan votado ya en otras instancias, tenemos en cada mesa lo que se llama el legajo de hojas electorales. Podríamos decir que es como una credencial de las antiguas más grandes, pero lo importante es que ahí es donde figura la fotografía, que es con lo que la mesa, según la ley, verifica la identidad del elector. Entonces, aunque no se lleve credencial, si se sabe la serie y número, se puede averiguar. ¿Dan comprobante del voto? No, porque al no ser obligatoria la elección, no se entrega comprobante de voto. En el resto de las instancias electorales siempre se entrega un comprobante. Porque como es obligatorio, se le pueden pedir en alguna ocasión. Pero en este caso, como no es obligatorio, a nadie le va a exigir demostrar que votó, por lo tanto no se da constancia. No me quedé pensando en la foto, porque se cambia mucho, los 18, 17 que se puede llevar. Así está previsto la ley de elecciones, que es de 1925. Cualquier ley de elecciones en lo que refiere a sistema de votación, a padrón, para ser modificada necesita dos tercios de ambas cámaras. Digo, eso lo enmarco en lo que es un trámite legislativo de una ley electoral. Bien, en el caso de la pérdida de la credencial, eso es lo que acabas de responder. Y en el caso de aquellos que habían hecho el cambio de domicilio, no queda para esta, ¿no? Para la siguiente. A ver, para las elecciones internas hubo un cierre ficto de padrón, que fue el 29 de marzo. ¿Eso qué quiere decir? Que los expedientes... Y voy a usar una expresión técnica y voy a explicar qué significa. Los expedientes inscripcionales que tengan distribuido su expediente en la Corte Electoral al 29 de marzo, es así como está vigente. Ahora lo explico. Eso quiere decir que si usted sacó la credencial antes del 29 de marzo, no es solo fui el 29 y saqué la credencial, o hice un traslado el 29. Eso es un trámite... Hay un trámite interno. En el caso, por ejemplo, de una credencial nueva, se verifica, aparte de que estén bien todos los datos, que no haya sacado la credencial en otro departamento, que no haya sacado con otra partida. O sea, hay un control que se hace en nuestros técnicos de actiloscopos a través de las huellas digitales. Y en el caso de los traslados, por ejemplo, si fue un departamento a otro, el expediente de un departamento tiene que ir al otro y demás. ¿Y cómo se entera si llegó el expediente? Entonces, lo mejor es que en la página web de la Corte Electoral hay una aplicación, no es un plan circuital, en que si usted pone su serie y número, le dice si está habilitado. Entonces, si alguien hizo el traslado, justamente con la serie y número nueva, le aparecen los datos, es porque el traslado está cumplido. Si no le aparece, le va a decir que no está vigente, va a tener que poner los anteriores y va a anotar que eso... Lo mismo con una credencial nueva. Si no sé si a tiempo estuvo distribuido el expediente, ingresando, le va a decir, si está habilitado, le va a aparecer. Creo que entonces esa herramienta es la mejor forma de estar seguro. Una pregunta que lo tiene muy, muy preocupado y aparte, como está difónico, no la puede hacer. ¿A qué hora la veda alcohólica? ¿Qué día? Día y hora. La veda alcohólica comienza el sábado a la hora 20 y finaliza a las 20 y 30 del domingo. Está, está tranquilo. Y lo que conocemos como veda alcohólica, la ley establece que lo que está prohibido es expender alcohol. Exacto. No tomar, Juan, puedes tomar el sábado. No, más el sábado tiene el papel de Uruguay, imagínate. Y los espectáculos. ¿Sabes la cantidad? Me parece chiste, ¿no? Pero en distintos grupos de WhatsApp hay circulando, ¿no? Un miral que dice, atentos, veda alcohólica, hacer las compras antes de... Empieza el viernes. O sea, que dice erróneamente... Claro, erróneamente que empieza el viernes. Yo tengo un amigo que cumple años el sábado y, bueno, va a ser lluvia y la invitación tuvo que avisar, recuerden que como va a ser lluvia, que no van a poder resolver después. Y los espectáculos públicos no pueden ser solo el domingo, el sábado sí. Durante el horario de votación no puede haber espectáculos públicos, también según la ley de elecciones. Bien, ¿y las campañas, la propaganda, todo mañana? Ahí es a partir de las cero horas del viernes. O sea, ahí a medianoche. A partir de esta medianoche ya no puede haber. Bien, Pablo, te quería consultar porque hay dos cosas. Primero, el interior, que ha tenido inundaciones, evacuados, cuál es la situación con esos circuitos. Y por otro lado, la accesibilidad de muchos de los circuitos. No todos los lugares son de fácil accesibilidad. Y ayer Fiorella Buceta y su sector comenzaron a circular en redes que aquellas personas que tengan discapacidad pueden recibir ayuda para acceder a su lugar de votación. No importa quién voten, que van a estar ayudando a esas personas. Bien. El primer tema, la Corte Electoral y las juntas electorales, que es un organismo que se elige en octubre y a veces no se acuerda que existe, que son fundamentales en lo que es la organización electoral, que son los que proponen los planes circuitales de cada departamento y la Corte después los aprueba. Están en contacto, obviamente, con las autoridades departamentales, la Corte a nivel del Sistema Nacional de Emergencias y las juntas con los comités departamentales de emergencia para tener previsto si por más lluvias... Hoy día hubo que hacer ya algunos cambios. Son automáticos. Entonces, cuando uno entra a ese buscador que yo le digo que está en la página web, los cambios ya van a aparecer. Si fuera necesario el domingo hacer algún cambio, va a ser comunicado a través de nuestra página web, obviamente. Y por ahora no han sido grandes cambios, porque si bien hay evacuados, las zonas inundadas no hay locales de votación en esa propia zona. O si hubo, o si hubo algún cambio en Mercedes, y creo que hicimos dos en Durazno. Pero ahí lo estoy diciendo de memoria en todo este sistema. Pero hasta ahora no ha afectado demasiado a los circuitos. Experiencias de actos electorales bajo lluvia. En mis periodos como miembro de Junta Electoral de Montevideo y como nuestro hemos tenido varias. La última fue el último balotage. Llovió torrencialmente desde la madrugada. Y para tener una idea en esa jornada que no hubo acumulación de lluvias como estamos ahora, pero hubo ese día, hubo que cambiar 12 locales en todo el país. Así que en esas condiciones estamos, perdón, obviamente haciendo todo el seguimiento necesario y que se le avisará a la población. Insisto, hoy día nuestra página web es una buena forma de estar enterado. Todo cambio que se hace automáticamente en ese buscador que pueden encontrar va a estar agendado al día. Bien. Sobre la accesibilidad es un tema que obviamente preocupa. Bueno, de vuelta estamos hablando de una ley de elecciones que establece los mecanismos y la ley es de 1925. Quiero aclarar que los procedimientos de votación están previstos en la ley, no son reglamentarios de la Corte Electoral. O sea, también es bueno aclarar que ese alcance. Y hoy yo hablaba de que las leyes necesitan una aprobación de dos, en temas electorales, una aprobación de dos tercios de ambas cámaras. Eso está establecido así en la Constitución de la República, que es una de las garantías electorales, que no se modifiquen las leyes con mayorías... O sea, hay una mayoría calificada, que en general es una cláusula constitucional que se ve en varios países, no solamente en Uruguay. Yendo a lo concreto, lo otro es, nosotros tenemos que utilizar locales que no están previstos, no son pensados para elecciones, están previstos para otras actividades. Pero claramente tenemos problemas de accesibilidad, que uno piensa, y yo voy a definir un caso que circuló mucho por redes y demás y por grupos de WhatsApp, tenía que votar en planta baja en un centro de formación docente. Y cuando uno ve el lugar, tiene dos escalones para ingresar. Y para nosotros, no hablo de la corte electoral, para la gente normalmente, si son dos pequeños, y aparte pequeños escalones, todavía puedo decir, ni siquiera son... Uno piensa, es planta baja, pero para otros es un problema. No está previsto en la ley por las soluciones que circulan, a veces que la gente no está previsto ni que se lleve la urna hasta la puerta, cosas que sí está previsto en otros países, por ejemplo, no está previsto que pueda votar observado esa persona en un circuito que sea más accesible. Sí, que otra persona le alcance el sobre. Todo eso no está previsto en la ley. Hubo un proyecto de ley en el periodo parlamentario anterior a este que logró, no digo que ese proyecto fuera mejor, peor, pero hubo, que tenía que ver con la accesibilidad de personas con discapacidad motriz y había sido votado por unanimidad en el Senado y no se votó en diputados. Insisto, estoy hablando del periodo anterior. Obviamente es un tema que preocupa, que preocupa no solucionarle a una persona. Tiene que ser algo, es un tema muy sensible y nosotros tenemos que resolverlo según la ley. Más particularidades para que entiendan lo dificultoso del tema. Los locales de votación tienen que estar dentro de la serie que le corresponde a esa persona a votar. Entonces hay determinada disponibilidad de locales. No tenemos que decir, ah, bueno, porque es muy fácil decir, cambio a tal lugar. A ver, tal lugar... Sí, la serie te queda. Y, bueno, ¿en qué local lo pongo entonces? Sí, es difícil. No es así de sencillo. Realmente, bueno, lo que decías, no hay que cambiar parte de esta ley. Entonces, por último, porque tenemos que cerrar, pero quería preguntarte cuáles son los votos necesarios de cara a octubre para continuar de cara a octubre. No hay un límite de votos por partido más que los 500. Bien. Un partido tiene que sacar 500 votos, que es lo que establece la ley, que es los integrantes del órgano deliberativo nacional o convencional nacional. Entonces, así como para el registro de sus hojas de votación se exigía que hubiera 500 candidatos distintos al ODN, como decimos popularmente, lo mismo es con la cantidad de votos. O sea, que con 500 votos ese partido ya sigue de cara a su octubre. Perfecto. Pablo Klappenbach, muchísimas gracias. A las órdenes. Vamos a actualizar hasta ahora los principales títulos.